Gastón Rossi, ganador de la primera serie del Procar. Bueno, contame tu serie, Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, mucho calor. Estaba algo arriba del auto, pero bien. Entiendo yo que fue una buena serie, muy buena en cuestión de ritmo. No nos caímos nada, así que nada, ahora esperar el resto de las dos series. Pero entiendo yo que para mañana estamos muy bien, siempre hay cositas para mejorar, pero la verdad que lo he hecho hasta acá es muy bueno. Venimos de 5 pol seguidas, de ganar las series, todo, nos falta la estocada final que vamos a tratar obviamente de hacer lo posible este fin de semana y si no, seguir sumando puntos que es lo importante para llegar con chance a final campeonato a fin de año. Lo remarcábamos, tremendo la contundencia, Gastón. Increíble la cantidad de pol pocillos. Bueno, habías comenzado también bien en la primera y ahora otra vez te quedás con el uno. Sí, venimos de dos pol también, de las dos que corrieron el año pasado. Así que nada, yo carrera de auto como le digo a los chicos, yo carrera de auto, me están entregando un auto muy bueno, en este caso me está tocando aprovecharlo, nos falta en la final, pero vamos a trabajar por eso mañana y ojalá se nos quiera dar. Y si no, a seguir sumando que entiendo yo que si podemos mantener este funcionamiento a lo largo de todo el año, esa va a ser la clave para llegar con chance a final campeonato. A disfrutar, gracias. Bueno, muchas gracias, agradecerle a todo el FH Motorsport, a todos los chicos que laburan en el auto, al perro, a Kevin, al negro, a Mamarela en los motores, a los sponsors, a Fabián, a Fer, al Chino, a todos los que llevan el equipo adelante y son los que me dan la oportunidad de poder hacer lo que me guste y que es mejor que hacerlo de esta manera. Gastón Rossi, bien, Leon Oua, ganador de la segunda serie del Procara. Bueno, felicitaciones, un gran andar del auto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el auto funcionó lógico hasta que empezamos a tener problemas con la caja. Y nada, eso nos hizo perder toda la diferencia y cuidar el cuento para la última. Contanos un poco cómo viviste la serie, cómo viviste la pelea, tanto con Pietra Negra, también como Magini. Bien, bien. Yo venía haciendo mi carrera hasta el momento de que empecé a notar que cada vez me costaba entrar más el cambio. Y dije, bueno, no iba por la serie rápida. Ya había visto que Rossi viajeró muy rápido en la primera serie y era casi imposible en la primera y segunda vuelta mejorar el tiempo. Así que me dediqué a cuidar y a terminar con el auto para poder llegar. ¿Entendés que el problema que tuvieron lo pueden solucionar bien para mañana? Sí, sí, es de la caja, pero lo que no veo posible este fin de semana puede correrlo a Rossi. Tiene una diferencia muy grande. La marca Ford ya desde el año pasado viene marcando una tendencia. Y nada, hoy se está plasmando. Un buen equipo, un buen piloto como es Gastón. Está plasmando que hay que, me parece, tocar algo en el reglamento para que los Chevrolet puedan ser competitivos. Felicitaciones, Diego. Dale, gracias. Luis Magini, ganador de la tercera serie de la clase B del Procar. Felicitaciones. Contame un poco cómo fue la serie. Bueno, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia de campeones. La verdad que fue una serie entretenida hasta la cuarta vuelta porque en las últimas dos se llenó mucho aceite. Se quedó el segundo y tercero. No sé si fue que rompió o qué pasó. Pero veníamos los tres autos con una carrera muy interesante para ver quién ganaba la final. Es importantísimo poder lograr estar lo más adelante posible para alargar la final mañana. Así que, bueno, gracias a Dios, después del otro año se nos viene a dar esta serie que la estábamos buscando. Y mañana alargar desde el mejor lugar, yo creo que es una poca cosa y, bueno, nada. Este es todo el trabajo de Antonio, Lucas Canca, de todo el equipo de él, de Toto Cariro con los autores, de toda la gente que nos acompaña a nosotros en la Rosa. La verdad que los responsables, las familias, los amigos, son incondicionales. Y, bueno, ellos también me ayudan desde abajo a que podamos ir lo más rápido posible. Así que creo que tenemos un gran auto para mañana. Una hermosa manera de cerrar en un sábado en medio de una categoría que está cada vez más competitiva, pero también en la clase B. Increíble, increíble cómo está la categoría. Si no, que por ahí la situación económica, por ahí no ayuda lo que realmente nos gusta. Pero, nada, está muy competitiva, tanto en la clase B como en la clase A, que también corremos en la clase A, debajo de donde más bastante está. Y, nada, muchas gracias a Dios que tenemos un equipo increíble y que podamos poder estar participando en el programa tanto en la clase B como en la clase A. Así que, nada, agradecimiento siempre a los responsables que nos acompañan. Y nosotros, los sacrificios que hacemos de tan lejos, somos un apasionado de los pies, un apasionado del automovilismo, y, nada, es lo que nos gusta. Y, bueno, trataremos de estar en la manera que podamos en todas las carreras. A disfrutarlos. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estaba Luis Maggi. Bien, Carlos Pérez, ganador de la primera serie de la clase B del Trocar. Bueno, felicitaciones. Contame un poco tu serie, Carlos. Bueno, buenas tardes. Como le decía a tu colega, un sueño que me estén haciendo una nota de campeón en el Trocanga. La verdad que teníamos miedo porque tuvimos un quilombo en la clasificación, en la estanda, con un problema mecánico. Pero, por suerte, Esteban Mamarella, que lo vuelvo loco todos los días, no se rendió y lo solucionó. Y, bueno, después del auto que llamaba Germán Torre, lo vuelvo loco y me dan un cañón. Yo aporto un poquito, un granito de arena. Si no, por la peña que tenemos todos los viernes no podíamos venir a correr. Así que agradecerle a todos ellos, a mi familia, bueno a todo el mundo. A Flavia, a Lutu Volvió, bueno a todos los que vinieron. Y a mi hermano, que no pudo venir. Bueno, a todos mis juntas, a mi gente. Contanos un poquito cómo viviste la serie y cómo viste también la lucha con el segundo, con el tercer puesto. Estamos en el mismo equipo. Intenté cuidarme, diría que llegando al límite. Pero, bueno, entendí que me corrí limpio. De hecho, Marcelo recién me lo dijo. Te cuidaste bien. Venía más rápido. En un momento me la alejé y pensé que se estaba quedando. Empecé a curgarme yo. Se me vino de vuelta y me empecé a curar la vuelta. Pero, bueno, estamos en la serie. Estamos contentos. La lucha mañana, la maravilla. A disfrutarlo. Felicitaciones. Un poco, un poco. A todos ya nos quedamos. Muchas gracias. Ganador de la segunda serie de la clase B del Procar. Felicitaciones. Contame un poco de tu serie. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, muchas gracias. Linda, entretenida. La verdad que un caballero... Agustín. Valentín, perdón. La verdad que tenía un auto bárbaro. Yo también. Pero no me quedó bien el auto. Y por ahí no tenía el ritmo que tuve en las libres y en la clasificación. Más que donde se me vino tan rápido. Sabía que faltaba una vuelta. Bueno, eso me hizo cuidarme un poco de más. Y, bueno, fue linda. Nos chapeamos bastante. Pero siempre dentro de la ley. Y, bueno, pudimos ganar la serie que nos estaba haciendo falta. ¿Lo hablaron algo entre ustedes cuando terminó la serie? Sí, sí, pero todo bien. No, es un caballero. La verdad que hemos... Bastante que estamos en pista y hemos peleado posiciones y nunca hemos tenido problemas. Hoy fue la más áspera. Pero él también entendió que era la última vuelta y que yo antes de acelerar el auto se me corre. Y él lo dejó puesto, como tiene que ser. Yo también he hecho lo mismo. Con la mala suerte que se nos enganchan y nos vamos los dos afuera. Volvimos, pero bueno, seguí yo adelante. Así que, divertida y linda. Anduvieron bien durante todo el día. ¿Cómo lo viste al Chevrolet? Bien. Mirá, el auto nuestro viene funcionando muy bien. Terminó funcionando bien el año pasado, pero ahora pegamos un salto. La carrera anterior estuvimos todas las libres segundo y a la hora de clasificar se nos pinchó una goma y eso nos jodió, ¿no? Y esta carrera tuvimos tercero todas las libres y clasificamos tercero. Y bueno, y ahora la serie es la parte más lenta que tuvimos. Pero con pequeñitas cosas vamos a estar ahí bien para la final. A disfrutarlo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, a los campeones. Y bueno, un saludo a Juan Villamayor por el motor de metrónico espectacular. A Miguelito López que me hace un chasis excelente de toda la peña y picante de mi mujer y a mi cifra. Ahí estaba, Claudio, va a estar rica.